Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo estamos? Soy el experto en lámparas, el rey de las lámparas Y vamos a hacer otro unboxing de cajitas No he juntado los 10 mil puntos, tengo 9 mil y cacho Pero conforme juguemos lo vamos a ir juntando, ¿sí? Todo didáctico, nomás para no quedarnos esperando Entonces, vamos a abrir otra vez ¡Contexto! El pinche juego se maneja con pinches cajitas misteriosas ¡Segundo contexto! Quiero un pinche skin de un slasher con cabeza de repartidor de pizzas Ahora compramos, vamos a empezar a comprar pinches cajitas Y carísimas, por cierto Muy bien, tenemos como 10 intentos, vamos a intentarlo otra vez O 20 intentos, ¡vale! ¡Sí! ¡Oh, lo primero! ¡Oh, lo primero, papi! ¡Oh, lo primero! Se cancela, gente, se cancela el unboxing, güey Se cancela el unboxing ¡No salió, lo vergo! No, ya, 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 güey, ya Sí, sí, ya, ya, ya Ya ganamos, güey, ya, ya ganamos No más que como es de costumbre El juego no suele cargar la primera vez, ¿sí? Déjenles explico Resulta de ser que conforme le metes más pendejadas a un juego de Roblox Más pesado se vuelve Entonces el juego Solo carga lo inicial, ¿sí? Entonces cuando tú desbloqueas un nuevo escenario O te alejas mucho del escenario O desbloqueas un objeto que no deberías estar cargado Por ejemplo Que ni ningún jugador ha cargado Entonces el juego no lo carga Lo que significa que tú eres la primera persona Que va a cargar ese objeto Entonces Simón ¿Sí? Volvemos a iniciar la partida Y vamos a jugar con el cabeza de pizza, güey Pero No, no tenemos No tenemos el No, no nos vamos a dar el lujo Si no nos vamos a dar el lujo Y vamos a comenzar a A despejar Aquí está, mira Pizza Head Míralo Qué guapo Está cargando apenas, güey Qué guapo Les voy a preparar una pizza Delishus, güey Delishus Exquisita Y vamos a seguir abriendo cajitas Porque al chile no me voy a quedar con las ganas, güey Y nos dieron Burbujas Un slasher Y nos dieron Señora Asesina Otro slasher Ahora me van a dar Ahora me van a dar todos los asesinos Todos los asesinos Una tumba Uy, un androide Perfecto Una lámpara ¿Qué? Me acabé todos los objetos Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todos los perks Todas las burlas Todas las animaciones de muerte Tenemos todo Tenemos todo, banda A la bestia No, lo vergo Me siento bien poderoso Ahora yo soy el mamón Que va a llegar y va a decir Es que yo tengo todo, güey Es que en serio, güey No se imaginan, güey La cantidad de gente mamona Que llega aquí Y dice Yo tengo todo Y le ves el nivel, güey Nivel 30, güey Es como que se hace Mamona a la verga, güey Pinche morromeado Seguramente va a tener todo Güey 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 Hay que nos toque El turno, güey Algo que me di cuenta Algo que me di cuenta Es que El OBS este No le encuentro Un botón de pause, güey Sí En serio No le encuentro Un botón de pause Entre grabaciones Lo cual significa Que Ya huevo Tienes que cortar El video Iniciar Otro, güey Y pues No quiero Sí Me gustaría Poderle poner pause En serio Me gustaría Poderle poner pause Holy shit Holy shit ¿Dónde? 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 Ah, aquí está el pendejo Aquí está el pendejo Vamos, vamos No me digas Que me va a corretear a mí Porque me vuelvo a dejar, güey Tienes tanta carnita Para elegir, viejo Y vienes Vienes por el panda, güey Ahí viene el perro Uf Creo que se fue Para otro lado Perfecto Ya me había asustado Dije Me voy a enchotear Eso significa, gente Que Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Anda corretiendo a alguien Oh, bueno Entonces El rollo Es que Ya puedo decir Con Ya puedo decir Con toda seguridad, güey Que ya tenemos Todo, güey ¿Sí? ¿Qué significa? Se vienen los videos Y las guías, güey ¿Sí? Se vienen las guías Del Survive Night ¿Sí? Cómo jugar con el Slasher Cómo la presentación De campeones Del olcito, güey ¿Sí? Me voy a robar Me voy a robar El estilo de O la verga Me voy a robar El estilo de Val Y de Y de Skyshot, güey ¿Sí? Para hacer tutoriales Épicos Aunque me gustaría Editarlos ¿Sí? No les voy a mentir Me gustaría editarlos Un poquito de montaje Que los videos duren ¿Qué son? Cinco minutos Diez minutos Si lo alarguemos Los chistes Pero el punto Es que Vamos a hacer Si vamos a hacer Vamos a Vamos a hacer Lo que vendría siendo Unas guías Ay, hijo de tu puta madre Me trajiste el Slasher Me lo trajiste Ojete Ahora Te dejaré morir Muere Yo creo que me va a alcanzar Yo creo que me va a alcanzar Oh, aquí hay un tipo Ahora morirás, viejo Ten Muere por mí Sale mi humillo Dice Ah, ah, ah Let's do this Se shingaron al Bo de Esponja Se lo shingaron, plebes Hola, guapo Bueno, vamos a quedar aquí Vamos a quedar aquí Esperando nuestro inminente fin Entonces Ya tenemos, gente Y ya tenemos Oficialmente Todos los asesinos Bueno, no oficialmente Ahorita les explico por qué Ya tenemos todos los asesinos Tenemos Todas las putas lámparas Tenemos todos los perks Tenemos todas las burlas Tenemos todos los sonidos de muerte Y pues todos los avatares Y todos los gear Y todos los skins de los gear O sea Ya tengo Todo Tengo todo Tengo el power Tengo el power En serio A la bestia Fue Fue muy gratificante Y reconfortante Haber llegado hasta este punto Pero hay unos objetos Que no voy a poder obtener ¿Sí? ¿Te acompaño o no? Estoy grabando El Ariel plebes El Ariel está escribiendo En el Discord Que de hecho Tenemos un grupo de Discord Para los que no son unidos Pues No sé por qué no Pinche vecino Me pasó por un lado Y le valió madre Entonces Hay una tienda Donde le puedes meter Dinero al juego Donde puedes comprar Escucha bien Escucha bien Te puedes comprar A Jeff the Killer A una cabeza decapitada Llamada Krause Top waifu O sea Cabeza decapitada Y tripas XD Que de hecho No es la gran mamada En serio No es la gran mamada Pero ya sabes Comprar cosas premium Siempre es como que Entonces Obviamente Yo soy el único Original en este mundo Ah no es cierto Entonces Tenemos todo gente Oficialmente Entonces Como nos queda dinero Procedo a comprar Los bundles De acuerdo Tengo 6000 Me alcanza para 3 bundles Y los vamos a comprar Justo aquí en este momento Cuando venga la actualización Que día es hoy verga Es 25 Faltan como 5 días Para una actualización Y van a salir nuevos Pintos Snatchers O lo que sea Y pos Vamos a ir a Por cierto Tengo a Murcia Ayla Pero Al chile No me voy a comprar Merchant todavía Que hueva Tengo todo Bueno Voy a comprar Concentración ¿Qué hace? Cresting Betting Silencio Más Más Indetectable Voy la active Increase Haldan Speed Tomane Case Get Skin Skin No gas Shorter Cooldown Unlock Este tan chido Me voy a comprar este Cantidad Sobre calidad Me voy a comprar Bookshot Porque me gustaría Tener una escopeta Con 4 tiros Obviamente O sea Mi revolver Tiene 3 disparos Pero estunea Y este no Son 4 disparos Y relentiza Ahora Concentration O Silent Without Creo que Creo que me la voy a A pensar tantito Mira que tampoco Uy se lo compró Mira que tampoco Es como que Uy lo necesite también Pero pues bueno Si estamos comprando todo Hay que comprar Uy Se viene el primer gameplay De cabeza de pizza Dijo el Darker Se viene gente Se viene Pónganse condón Que se viene Uf Uf Delichus Cabeza de pizza Mamón No parpadeen Que se lo pierden Wey me falta un brazo No hay pedo Y leaks out Es una pésima pantalla Para este tipo de personaje Pero no pasa nada gente Si En serio No cargó mi brazo Que triste Look at this dude Wey O sea Look at this dude Wey Míralo Míralo Pizza Delicious pizza De hecho Como se llama el negocio Wey Así le voy a poner Mi negocio De pizza Wey Deca pizza Wey Deca pizza Uf No es cierto Mira Que guapo El vato Te puede hacer Una pizza Te puede hacer De pepperoni De salami De chorizo Mmm Y te lo vas a tragar Entero Así que Ya saben Si quieren pizza Llámenle al Probe De pizza Entonces Donde andan ojetes Donde andan ojetes Que no entienden Tengo ultimor De kaiser Putos XD Alguien me detecto Detectame esta No Tend trustame No Tend No 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 Qué rápido camina este wey, eh Qué rápido camina En serio Esta pantalla está muy mala Para un asesino de Atrapar gente, eh En serio, en serio Tiramos el radar ¿Qué andan haciendo allá, perros? Se la están jalando Ya los vi Ese no está tan lejos Hola Ok, hay uno Pero creo que está arriba, wey Y si no, está acá al fondo Ahorita lo encontramos Hola Sé que no está aquí, wey Pero de todos modos, wey De todos modos Déjenme, estoy loco, wey Déjenme, estoy loco, wey Aparte de eso Aparte de eso Eh, me falta un brazo Bueno, dado que no lo encuentro al wey Eh, procedo a subir al segundo piso Y ver si lo encuentro allá arriba ¿Le habrán cambiado la música al slasher? ¿Dónde está el pendejo? No escucho ninguna respiración, eh A mí se me hace que el verga trae más cargas Entonces lo tengo que encontrar en Tewit Con violencia Mucha violencia Je, 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 je Wey, ¿es en serio? No lo oigo, wey Por ningún lado ¿Dónde andas, perra? Que no te oigo a ladrar Tiene que estar en este pasillo ¿Qué? ¿Cómo que sigue estando allá? What the fuck? A ver Ok Según esta madre Tiene que estar aquí Aquí no Aquí tiene que estar entonces ¡Holo! Wey, quédate quieto Bueno, ahí estoy voy a Voy a apuntar mejor Wey, es neta Que se escapó, wey No, wey Todo por pendejo, wey No es por otra No es por otra, wey Todo por pendejo, wey Todo por pendejo Cometí muchos errores Principalmente traerme Al cabeza de pizza, wey En una pantalla tan culera, wey Segundo Pasé por ahí dos veces Y ninguna vez lo escuché, wey Eso ya es como que Wey Qué triste Pero no pasa nada Igual Tenemos al cabeza de pizza Finalmente Y no sé por qué me lo pusieron Hasta lo último Se mamaron a la verga Pero Tenemos al cabeza de pizza Vamos a ver Todos los slasher Una vez Ya tenemos Todo, wey Uf Uf, uf, uf Delichus Tenemos a todos los Commanders A los SCPs A los Wolverinos A los Mamados A los A los Depredadores A los Ya solo me faltaría Comprarme Al Al Murch Al Murch Sin ropa Bubbles El sonido Muy bien Entonces Está bien Está bien Está mal Lo que sea Lo tenemos todo A pa ¿Sí? ¿Cuánto lleva de video Esto? 17 minutos Ahí está Creo que es suficiente Ahí está Ya lo tenemos Todo ¿Sí? Debo decir Unas pequeñas palabras Como por ejemplo Muchísimas gracias A las Que son 50 personas Que miraron Estos videos Estos gameplays Y ojo Que se acaba De desbloquear La siguiente semana Va a haber Un evento Mamón What the fuck What the fuck El evento Güey Hola Vergo Plebes Hola Vergo La siguiente semana Bueno Esta semana No va a haber Update Hasta la siguiente Pero Hola Vergo Lo que se viene Dijo Luisito Güey Uy Ya pa Para los que no Para los que no Siguen a Survive the Night Güey Uff 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 Los acaban De soltar Un teaser Se ve Se ve pana Güey Se ve pana Se ve pana Güey Se ve pana El teaser Está muy bonito ¿Sí? Debo decir Que si me arme Yo Si me arme Yo Como chingas Que no Al parecer Va a haber Un Va a haber Una invasión De arañas Patonas Güey ¿Sí? Que de hecho Está bien Un slasher Arácnido Estaría muy bien No tenemos Slasher Arácnido Probablemente O sea No sé Qué le podrían Poner al slasher Arácnido Creo que le podrían Poner velocidad De movimiento Porque es una puta araña Otra cosa Es que Como Darth Vader Que te atrape Digo O sea Es una araña O sea Tampoco es que tenga Mucho Mucho Donde agarrar Probablemente solamente Si un skin O sea Porque ya saben Tenemos muchos Subtipos De slasher Y cada uno Pelea como Pues Con estrategia Diferente Entonces No se me haría Raro Que saquen Un skin Para un Destino Que ya tenemos Sabiendo que Es más fácil Hacer skins Que hacer Algo desde cero ¿No? Me acuérdense Que cuando salió Freddy Salió un poquito Bugueado Y pues De ahí la manía De sacar Al cabeza De pizza Pero si gente Creo que esa madre Era el monstruo Pero bueno Que chinga Le estaba contando Hacia arañas Probablemente Pongan La animación Bueno El sonido De patricio Cuando dice Arañas Sería la mamada Si va a venir Un slasher De arañas Yo solo opino Dos cosas La primera Que le saquen Skin de waifu Así podrían traer A la araña A la arañita Del anime A la mona Blanca Esa Como se llamaba Como si llame A la verga El punto Es que es la Pinche arañita Si la del anime De la arañita Que se vuelve rota Que más Que más Que más A ver Y pues Se ve Se ve fresco El pana Se ve fresco El pana No estoy muy seguro Que vayan a hacer Con ese Con ese modelo La verdad Se ve muy genérico Muy sin terminar Muy sin nada Bueno bueno Si metieron a Ugi Bugi Supongo que Si se puede En serio Entonces Déjame Déjame abrir Brauhala Déjame abrir Brauhala Porque me parece Uy Es Misty Es la waifu Mamón Donde está Donde está Donde está El pinche steam En esta compu Ah ya la encontré El dog Checando 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 Brauhala Mientras El de la Si no intenta Encontrarme No pasa No pasa nada Gente Saben por qué Porque la tenemos Bien dominada La vieja La tenemos bien Dominada Cabrón Ustedes no saben Ustedes no saben Porque no son del Grupo No son del crew No son del crew Pero yo he jugado Tanto con esa mona Que ya sé Como arruinarle La partida Y cómo hacerme Hacerme Unas plays Bien vergapa El punto Si el punto Es que Se la va a pelar Mira Lo que va a pasar Es que la vieja Va a entrar Y va a venir Derechito por aquí Nosotros en lo que Hacemos eso Nos salimos Por el otro lado Entonces Estoy esperando aquí Que se abra El Se abra El steam Aquí está el steam A ver Que de hecho Me va a pedir Si En serio Me va a pedir Que Que Descargue Un Un parche De brojala Ya saben que Se parcha Cada cierto tiempo Cada 15 días También Pero bueno El punto El punto gente Es que Brojala Cabe de meter Skins de De Street Fighter Si Y se ven Frescos los panas Se ven muy bien Punto Y aparte De que Me gusta Brojala O no Se ven Muy bien Muy chibi Muy bonito Me recuerda Mucho Al 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 chibi Puzzle Fighter Que tenían Esos Se ve bien Se ve bien Entonces En lo que El asesino Intenta venir Por mi Voy a actualizar Brojala No No se viene No se viene Video de Brojala Que Alguien viene Alguien viene No Ah Pinche vieja Me anda buscando Bueno Actualízate Perfecto Son Cuantos Uy Bastantitos Megabytes No pasa nada Es que Es que Música de Ryu ¿Ontas vieja Pendeja Te voy a dibujar Como de francesas No No está Pues bueno Delichos Muchos delichos Ahí está Brojala Ya se actualizó Uy Delichoso Delichos Muy bien Gente Entonces Lo dejamos Hasta aquí Punto Y aparte Los unboxings Porque finalmente Lo tenemos todo Y van a venir Guías Le voy a poner Bonita edición Les voy a poner Chistes Estúpidos Y cositas así Antes de que me digan ¿Se lo plagiaste? Si Si se lo plagié Que chinga su madre Aquí mismo lo digo Entonces Este fue El panda Del Roblox Y nos vemos Cuando me den ganas De subir videos editados Saludos A todos Y Y Y Y coman pizza Pero de la buena No anden comprando Esa pinche pizza Que cuesta 80 pesos Al little Caesar Esa madre pinche cartón Serio Que pinche casco Coman pizza De verdad En la ley Venden pizza De la buena A veintitantos pesos La rebanada Está buena De la De la B laurea ver De la Calentos Ciertos Con K